miren pues duván como me dejó de chimba hoy vamos a hacerlo por última vez si va a salir ya va a cambiar chao bienvenido una vez más a caliente tv si no te suscrito mi canal te invito que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal en el día de ayer la colombiana carol y se encontraba en concierto en miami donde estuvimos viendo que casi carol y se cae de mala manera en pleno concierto ya que una vez ella sufrió un accidente y por poco se cae pero vamos a ver este vídeo vamos a hacerlo por última vez si va a salir si te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.